Si voy a pensar cómo va a ser la vida para las personas de Nicaragua y los pueblos indígenas en el 2030, pienso que tenemos mucha responsabilidad actualmente de lo que hagamos o digamos de hacer para ver cómo ellos van a vivir. Por eso es un compromiso muy grande para nosotros hoy tratar de promover los derechos humanos en Nicaragua en general y con los pueblos indígenas y afrodescendientes en particular. Apoyando a las comunidades, trabajando con ellas hombro a hombro, con sus líderes, sus lideresas y denunciando las violaciones de los derechos humanos, apoyándolos en presentar sus denuncias ante los órganos del sistema interamericano y también al sistema universal de derechos humanos, podría darle más chance para vivir mejor, para tener una vida más plena, en muchas circunstancias hasta para salvar muchas vidas que actualmente se encuentran en peligro. En general creo que tener empatía y poder poner en el lugar de otros y también tener una profunda convicción de que todos nacemos iguales en dignidad y que debemos tener oportunidades en la vida. Creo que es lo que me ha hecho trabajar con otros pueblos, acompañarlos en su lucha y solidarizarme en toda la situación en la que viven. He recibido amenazas contra mi integridad física, psicológica, mi esposo fue muerto porque yo no estaba en casa, lo mataron a él, eso ocurrió en el 2002 y fue una época muy dura para mí, pero también fue una época que me fortaleció porque me hizo convencerme de que yo hago esto más allá de un trabajo, que es en realidad una vocación. Yo creo que hay que respetar a los defensores de derechos humanos del Estado, que los Estados tienen la obligación de respetar a los defensores y de proveerles seguridad y de atender sus llamados y de considerar que ellos y ellas somos personas que apoyamos a los sectores más vulnerables de la sociedad y que es una contribución a la vida democrática. Los defensores de derechos humanos en Nicaragua necesitamos el apoyo de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas porque nuestro trabajo dentro del país, si no podemos hacer este enlace como organizaciones internacionales, será como parar en el agua. Por eso necesitamos el apoyo para poder realizar nuestro trabajo de manera efectiva.